No puedo esperar pa' verte, ay, apenas sola estés Ansiedad si no te tengo, si te das quiero otra vez Baby, tú sabes lo que quiero, por ti me prendo en fuego Dime si de la disco nos vamos para el motel Jugar contigo quiero, tu clima está deseo Ay, esta fantasía de tus labios tengo, si Eh, 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 eh Eh, 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 eh Ansiedad si no te tengo, si te vas quiero otra vez Baby, tú sabes lo que quiero, por ti me prendo en fuego Dime si de la disco nos vamos para el motel Jugar contigo quiero, cumplí más de deseo Ahí esta fantasía de tus labios tengo sed Vamos para el motel Jugar contigo quiero Gracias